Tu sol gusta tan resplandeciente, a mi corazón te caiga en la voz Ven, toma mi mano, para huir de esta terrible oscuridad En el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a mi aquel hermoso lugar Que cuando era aquí fue tan valioso para mí Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar, si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad, tal vez sigues pensando en él No puedo yo saberlo, pero sé que entiendo que amor necesitas tú Y el valor para crear en ti no hallarás Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida, no me importa si amarte el peso Ven, toma mi mano, para huir de esta única oscuridad Ven, toma mi mano, para huir de esta única oscuridad Ven, toma mi mano, para huir de esta única oscuridad